Estos gritados Toma, a tomar por culo, venga Y viene, a tomar por culo Como cuando haces el atraco con energía normal Oh, oh, wow Madre... Y bueno, ahora sí, esta sí que es la viejuna 100% le tengo que quitar esos pendientes cutres ¿Qué pasa, MongoFresh? Bienvenidos a MongoLongo en un nuevo capítulo online de Grand Theft Auto V con la viejuna Y bueno, voy a irme... No sé exactamente por dónde Porque me parece que aún la mar me tiene que ir llamando Y cosas así Y bueno, es eso, acostumbrarme ahora A ver si me empiezo a meter a partidas de equipos ¿Vale? ¡Mierda! Tomar por culin Por darle antes de tiempo a la F Joder Ahí sí me meto en batallas estas de equipos O carreras y misiones de la mar ¿Ves? Es que no me acostumbro, tío Lo veo muy raro Voy a ver un momento, ¿vale? Y en un momentito lo vuelvo a poner Volando voy Volando ven Eh, pero... Oye, señor La madre que no... Señora Que no se puede fumar en YouTube ya Que no se puede fumar Que te van a reclamar el vídeo Que esto es family friendly ¡Corra, señora! ¡Que le quita la monetización! ¡Corra! Madre mía Qué descuidad es la gente de aquí De los santos, por favor Deja sus cosas y me cago en la puta Deja sus cosas y se van por ahí a tomar por culo Pero es que le puedo robar todo lo que... ¡Usted! ¿Usted qué me está mirando? ¿Qué mira usted de lejos? ¡Ja puta! ¡Hostia, la ha matado! ¡La ha matado, señores! Y tú que miras también ¿Qué pasa? ¿No puedo matar a una persona? ¡Toma, hostia, cabrón! Anda, toma... Tú qué chulito Tú también, musculito Venga, corre Mira, mira, mira Como corre Venga, corre Que se te ha olvidado la tostadora Asqueroso De mierda ya Mira la señora esta Se ha escondido ¡Ven pa' acá! ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué... ¿Qué hace usted Andando bajo el agua, señora? Pero esto que... Encima me viene la policía ¡Qué poca vergüenza! Uno preocupándose Por los objetos personales De la gente Que dejan aquí la playa Y viene... ¡Toma por culo, cabrón! Esto es el Macdown Y viene aquí la policía A tocarme los huevos No se puede ser una buena persona Aquí en el GTA De verdad, ¿eh? De verdad Que gentuza Hay aquí por el mundo ¡Vámonos a ver! ¿Qué es lo que hace aquí? Corriendo por el carribis Señora Fuera de aquí, hombre Esta mierda ya No tiene la educación Esta gente Estoy ahora mismo esperando La partidita A ver, yo creo que ya... Vale, iniciando Perfecto, ahí Voy a apostar 200 pavines Venga A ver Aceptar, please ¿Cómo era? Aquí Vale, ya Si sale en verde Yo digo que... Yo creo que sí, ¿no? Ya están apostados Pues me acuerdo Que habían a veces Que le dabas 200 Pero si no lo marcabas Algo así No se hacía la apuesta ¡Ay, viejuna! Aquí está mucho más joven, ¿eh? Que la viejuna Que yo tenía anteriormente La recordaba Como un poquito La cara más gordita Y más... Un poquito más viejuna Pero bueno Igualmente está muy bien Estupi guay Le faltan los pantalones Pantalones rotos Le llevaba yo casi siempre Y casi siempre iba así Vestida Con unas gafas De estas de aviadora O deportivas Creo que eran No me acuerdo Cómo se llaman Pero sé exactamente Cuáles eran Es que prácticamente Tenía toda la ropa comprada Pero bueno A ver, vámonos Entre edificios Y todas estas mierdas Apuestas canceladas Me han cancelado La apuesta, tío ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que tienen que hacer Más de uno Las apuestas Mira, vamos a subir Con este ¡Suba, señor! ¡Suba! Esperemos que no nos disparen Aquí Porque esto es chungo, ¿eh? Cuando estás... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa aquí? Cuando estás en la escalera Aprovechan muchos Para dispararte Se ve que estas partidas Por favor No te atasques La escalera maldita, tíos No, 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 no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, viejuna? ¡Uy, va! ¡Uy, va, chaval! ¡Hasta luego! Compañero ¿Qué es eso? ¿Qué forma de bajar Las escaleras más raras, chaval? Madre mía Oh, ahí estamos Con el Franklin Generation Tengo que cambiar también Los números del teclado Porque Lo tengo en el 9, creo El Franklin Tirador Y yo lo tenía en el 1 Tenía el... El subfusil Lo tenía en el 3 Me parece también Las escopetas recortadas En el 2 Y cosas así, me acuerdo A ver, ¿dónde estáis, colega? Se ve que tiene que esperar un tiempo Para que te salga la gente en el mapa O como en Call of Duty Que disparas Y sales en el mapa Por donde estás Pero bueno Está como a dos calles Vale, 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 vale Te tengo, te tengo, te tengo Estás aquí Asómate, huevón ¡Huevón, chico! ¡Asómate! ¡Vamos, vamos, vamos! Le he dado, le he dado, ¿no? Vale, se la ha cargado mi compañero Se la ha cargado mi compañero Tío, me has quitado la kill, amigo Vamos a por este Venga, a pie O sea, a pie Con pistolita de cerca ¡Ah, mierda, tío! Me ha jodido las kills Me ha jodido las kills, amigos Oye, mucho mejor, eh Que le quité el efecto El efecto borroso ese Muchísimo mejor, coño Es que no se veía una mierda de fondo Mira, ya casi en level 5 Casi en level 5 Pero cool es el ankle ¿Qué hace? ¿Qué es eso, tío? Puto bailarín de los huevos Voy a aprovechar Ahora que tengo Un poquito más de dinero Me voy a comprar la carabina Porque Este No es la que más usaba Luego, a ver si puedo Es que Tengo muy poco dinero, tíos Luego me compraré silenciador Y mejoras Esto ni de coña Hasta que no consiga más level Pero bueno Espero que la mar Me dé misiones así Con dinerito De robos y tal Y que suba a nivel Creo que a nivel 12 Ya te empieza a llamar Lester para los atracos Y demás cosas Así que Bueno, simplemente esperar E ir subiendo como se pueda Vámonos a ver si conseguimos Alguna cosita Que nos ayude Yo que sé Algo para subir Level O alguna cosa de estas chulas ¿Qué cojones es eso? ¿Qué hace el tío ese volando? Por favor ¿Qué coño? Se ha metido en el edificio Pero está Vale, está ahí arriba de todo What the fuck? O está súper bugueado O el tío este Lleva mods No sé Esa pintura Esa pintura No me suena Cabrón Cabrón Hostia Que me va a seguir Tío Esto no me mola nada Porque estos Estos cabrones Hijos de Putin Lo que te hacen es En meterte Conos arriba O bolas O modificarte los coches Y joderte tío Mira me quiere Me quiere mejorar el coche O algo así No, no, no Tío déjame en paz Déjame en paz huevón Me voy tíos Me voy A ver si puedo alejarme De él todo lo que pueda Me meto en una partida Si eso Si me toca mucho el juego Si es que mira lo Me está siguiendo Porque luego encima Los moderadores Y estas mierdas Te ven a ti Con todo modificado Pero porque te lo han puesto Esos mods Esos hackers De los huevos Y te banean a ti tío Voy a pillar una misión Voy a pillar una misión No me despido Eh acrobat ¿Qué es esto? ¿Delsario? Algo de Carreras Epa A ver Vamos a ir Venga A ver si Por lo menos Nos salimos de aquí Que nos deje un poco en paz Bueno chicos A ver si consigo ya Una misión de la mar Tío es que no me llamo Bueno El tontito del Hidra Que me dispara Míralo Míralo tío Siempre hay un subnormal Con el Hidra Matándote en el coche O en el helicóptero Y de un luego No tienen los cojones De irte a uno contra uno En la calle aquí tío A pie Serás mamón Siempre del Hidra tío Siempre van corriendo Por el Hidra No tienen huevos aquí A dispararse ni a nada Ni a coche Ni hostias O te salen con el insurgente Con el colega arriba Con la ametralladora O te salen con el Hidra Tirándote misiles Los cobardicas estos Cuidado porque aquí tenemos A dos coleguitas Y cuando van juntitos Se vuelven muy chulos ellos Y te ponen a Se ponen a atacar Cuando van solos no Pero cuando van así Así que Cuidado Vienen encima con el coche Me voy a poner por aquí A ver cuidadín Si vienen a saco por ellos Si no Que pasen de largo Mira han frenado Han frenado Se bajan tío Se bajan Viene a por mí Viene a por mí amigos Viene a por mí Este me lo cargo Me lo tengo que cargar Japota ¿Qué haces? Hostia Cuidado Cuidado Ahí va Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Pero lo reviento Venga Levanta vieja una Cuidado Cúbrete 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 No Venga Muere Muere A tomar por culín A tomar por culín Y tu colega Y tu colega Ah se ha metido en la casa Que cabrón Se ha metido en la casa Cuidado estos Cuidado estos Me cubro Me cubro Hostia ¿De dónde vas? Flipado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí no me das Esto es un blindado Toma A tomar por culo Venga El otro El otro Se va ¿No? Venga muy bien Hasta luego Ah mira ha salido el colega Que cabrón Míralo Con la metralletaca ¿No? Tiene atrás Me parece que lleva Una metralletaca De la hostia atrás Pero bueno Yo me largo por aquí Y que se vayan Para su casa Ala no os hubieseis acercado Que los santos Es enorme cabrones Es enorme este sitio Para que os acerquéis Donde estaba justamente yo Que casualidad Vamos a meternos En la casita Donde está el mongolongo Donde está la viejuna Para Para Pillar un coche Blindado Y Y con metralleta Porque queremos dar un paseo No queremos matar a nadie Queremos dar un paseo Somos buena gente Este desgraciado Justo cuando iba a meterle El tiraco No este era el coche patrulla Hostia me va a seguir la poli Encima por dar el cochecito Este cabrón del hidra Tío Se ponen en En modo pasivo Los putos cobardes Cuando van andando Y ya verás Es que seguro que se pone A disparar Cuando esté En el En el hidra De los huevos Es que son unos putos cobardes Estos usuarios así De verdad Y luego van de pro En plan Mira que te tengan Míralo Que hijo de puta Se ha quitado el modo pasivo Y me disparará Míralo Que perro de mierda Hay que ser un perraco Para jugar así Acabo de robar este coche A un NPC Y mirad Es que me parece que Suenan como campanitas What the fuck Pero que NPC más cutre Que le ha puesto campanitas Al Al claxón De Del coche Tío En serio Yo creía que Lo normal Era el típico Ya está Pero que le haya puesto Uno así Modificado Que extraño Se lo he quitado Uno No es ni usuario Ni nada Es un NPC Estos personajes Que vas por ahí Andando En contra del coche O por ahí Lo que sea Que extraño Tío Es muy extraño Las cosas que ocurren En el GT5 Hey yo Manique Hey yo Ahora si que tengo el pelo El pelito verde Ahora si que lo tengo desbloqueado Supongo que después de haber jugado un tiempo O así Se van desbloqueando Cada Cada hora O cada minuto Que juegas Y bueno Ahora si Esta si que es la viejuna 100% Le tengo que quitar Esos pendientes cutres Pero bueno Ya lo miraré Me quedan también Las gafas Y algún pantalón Y mierdas de estas Pero ya con el tiempo Si eso Que paso MongoFrance Ahora tengo un nuevo coche Este es mucho más bonito Y me ha salido gratis Al haberlo robado en la calle Es broma No lo he robado Bueno si lo he robado Lo reconozco Vamos a meterle el localizador Aunque sea por 2000 pavos Pero es que este tiene mucho manejo Mucha más velocidad Mucho más manejo Que el anterior que tenía Y no se Es como más ágil Me queda mejor más ágil Si compras el localizador Perderás el personal Ah si porque aún no tengo casa Aún no me ha llamado Lester Y demás Así que bueno Me da igual Me quedo con este Y yo creo que iré Mucho mejor Bueno amigos No es exactamente No me suena mucho Este tipo de set de poder Porque es que tampoco Yo he jugado mucho A estas cosas De equipos De reventarse y tal Pero bueno Vamos a pasar El ratito Yo creo que ya inicia Si ahí está Uno de 132 Otro de 39 M42 Y los demás Nobs Yo Y el anfitrión Pero bueno Me parece que más o menos Por lo que veo así Así asá Creo Vale Por equipos Y se ve que tiene Alguno como un blindaje especial O algo Se veía por ahí Pero bueno Estamos en equipo verde Muy bien Estamos como los Grab Street Y esos son los Son los Vegetta Street Los Maniquilla Street Mira los Vegetta Street Y estos pues no sé Los Naranjito Street A ver Muy bien Me ha tocado con el 132 Chavales Me ha tocado con el que se supone Que tendría que ser más pro O tener mejores armas Aunque me parece que aquí Te ponen con ciertas armas Bloqueadas Así que no creo que Que se pueda No sé qué pasa Se ha bloqueado esto Porque falta un equipo pendiente El equipo morado No sé qué Espera Encima Bueno vamos allá Perfecto Ya era hora Por favor Ya era hora Que vire ese A partir de Ah Muy bien Gracias Ahora estoy solo Estoy solo Contra los otros equipos Que tienen dos ¿No? Muy bien Gracias Take care for you Take care for me Take care for everywhere Venga va Última partida De este capítulo Voy a Eso del médico Es una calavera El arma esta Me la quiero pillar Para mí Thank you for you For the arma Caprones Caprón Te estoy viendo Caprón Te estoy viendo Maldita Mierda esta De bloques Ahí estamos Ahí estamos Aún no ha matado A nadie Pero no pasa nada No pasa nada Soy un flipado Soy un flipado Y puedo matar A quien quiera A ver ¿Dónde estás? Tú ven para aquí ¿Dónde vas? Vaya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vaya Asqueroso El otro vaya Venga Ven, ven, ven ¿Qué es esto? What the fuck Está como blindado A tomar por culo Fuera ¿Vas a pillar esa mierda? ¿Qué es? Un blindaje así De súper Como cuando haces el atraco Con energía normal Oh, oh Wow Madre mía Pero esto es lo mejor Del mundo ¿Dónde vas? Detrás de la caja La caja inmortal Tío La fucking caja inmortal Chavales Parece ser que tengo Una super mega ultra vida Ahora mismo Tengo una Una vela Más de pluspario Ven, ven, ven ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cabrón Eh, eh Aquí tengo otro Venga, fuera Epa ¿Dónde me venís Por la espalda, cabrones, eh? A ver, el otro huevón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que son demasiados, tío Si se estima son equipos Estoy yo aquí solito El lila me parece No, el lila también Tiene equipo Joder, qué cabrón Qué cabrón, amigos No, no, no Me matan, tío Me matan, mierda Hago la leche Eh, pero he ganado el punto, tío Se ha ganado el punto Toma ya Supongo que hay como un tiempo Límite o algo así Y he matado a más gente que ellos Perfecto Perfecto Esto me encanta Me está molando Estos tipos de forchilles Titán Alguien ha cogido el titán El naranjito El naranjito Que tiene equipo Qué cabrón Son dos Qué cabrones A ver con franco tirador A este hay que meterle de lejos A esta mierda A este gigantón Hay que meterle de lejos Porque si no Es que te mata Cuando te acerques Incluso desde ahí Me parece que llegaba La minigun esa De los huevos Ahí está Venga, venga Le queda poquito Le queda poquito Me lo cargo Yo me lo cargo Yo me lo cargo No Puta pared de los huevos Puta mierda No He fallado, he fallado Le he dado Le he dado la última No, por favor No me quitéis la kill No, me quitéis Ahí está Mía, mía La kill Vamos a pillarlo A ver si puedo Joder, tengo granadas Tengo de todo A ver es que cabrón Este ya lo va a pillar ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Me viene por aquí Otro, tío El compañero Ah, joder Me ha matado No pasa nada No pasa nada Podemos continuar Podemos continuar, amigos No queda mucho No queda mucho No sé cuánto le queda A cada ronda O lo que sea A ver ¿Dónde estáis tú, huevones? ¿Dónde estáis, huevones? Vale, mira, mira Aquí hay dos Aquí hay dos Dos naranjas Aunque tendríamos Uy Tendríamos que aliarnos De alguna forma Para acabar con el titán ese Como se llame Eh Cada uno que es esto Titán Mira, 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 mira ¡Tasca! En todo el cuello, tío En todo el cuello Te he quitado Te estabas atragantando Y te ha ayudado Eh Recogida capturada ¿Cómo? ¿Qué ponía ahí? ¿Qué era eso? Captura la recogida Mata a los jugadores enemigos Captura la recogida ¿El titán este Tienes que capturar o qué? Mira, mira Como se matan por ser el titán Toma, afuera Y me mató Me caigo en la leche Es que es muy chungo, tíos Es muy chungo Es muy chungo, tíos A ver A ver si puedo pillarlos Por esta zona Ah Ahí Pimba Pimba Le vamos quitando Desde aquí Todo lo que podamos Tíos No me pienso acercar De momento tenemos un punto Me parece que ponía dos Que era para ganar Creo Mira, este fuera ¡Ah, no! Me la ha quitado ¡Qué perro! ¡Tasca! ¡Tasca! Ahí está Fuera Otro menos, tíos Otro menos, amigos míos Y este la cogió Porque es que Compañeros Y desde ahí Me puede dar De hecho Me mata Me mata Ah, captura Recogida capturada Se ve que te tienes que quedar Por el medio Que aparece alguna cosa O algo Voy a intentar Matarlo A ver Es que claro Son dos contra uno No llego antes Diría que no llego antes Que no me fío, tíos ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda, tíos! Este ya me va Me va a tomar por cooling A tomar por cooling, tíos Yo creo que el equipo naranja Se va a hacer ya con el Con la partida, eh Tienen el blindaje este Son equipo Eh, yo estoy aquí solo Los otros igual Y me mata otra vez Es que es una putada, tío Empiezas con equipo Y se te pira la gente Se te pira Se acojona ¡Ah, vale, coño! Mira, se está poniendo su número Se está subiendo Ya le queda poco Se ve que con la mierda esa Tienes que mantenerlo Algo así, ya está Tomar por cooling Se ve que es como Capturar la zona, ¿no? Estarse en la zona esa Y ir subiendo La mierda esta Bueno, bueno No pasa nada Por lo menos 5.000 pavines Y la experiencia Haber jugado A esta mierda Ya cuando tenga más experiencia En cómo se juega Este tipo de De combates O de juegos Ya irá todo mucho mejor Así que nada Espero que os haya gustado Dejar por aquí El segundo capítulo De La viejuna Yo creo que va avanzando Y la próxima Espero que me llame Lamar O Ladrón de Coches O llegue al nivel 12 Y me llame Lester Y demás Si os ha gustado Recomendad el canal Recomendad esta serie Dadle like Dejad vuestro comentario Dejadme consejos también Sobre partidas Y lo que queráis Y nos vemos en un próximo capítulo De Grand Theft Auto 5 Online Con La viejuna Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!